Hola, ¿qué tal? Fans de las Microcaps, ¿qué tal estáis? Soy Juan Sanderos Terreros y hoy es 29 de octubre de 2021. Yo os vengo a hablar hoy de una compañía que parece que pronto va a salir a cotizar al BM Growth. Tenían unos planes para salir a incorporarse al BM Growth un poquito antes de lo que lo van a hacer. Pero no pasa nada, esto es normal. Esto es normal en las empresas, esto es normal en los procesos de incorporación pues que se retrasan las salidas a bolsa, es normal, por muchos temas. ¿De qué empresa se trata? De Laminar Pharma. Laminar Pharma ya hice un vídeo en septiembre de 2020 hablando de la compañía, un poco de los planes que tenía. Laminar Pharma es una empresa biotecnológica para entendernos, sin entrar en detalle de todo lo que hacen, de los medicamentos que tiene. Sí que quiero dar una noticia que creo que es muy importante, muy relevante para Laminar Pharma. Como digo, va a salir al BM Growth o quieren incorporarse dentro de poco. No quiero dar ya un plazo por no equivocarme y por no llevar falsas expectativas a la gente, pero parece que pronto se van a incorporar. Por otro lado, están cerrando la última ronda, quedan unos días para cerrar esa ronda y ya iniciar el proceso de incorporación. Si alguien quisiera invertir, lo primero que tiene que hacer para invertir en una compañía es estudiarla, analizarla, analizar los riesgos, el potencial y tomar una decisión. Falta las microcaps, porque si no, luego pueden venir sustos no esperados o disgustos que no nos encajamos bien. Entonces, por favor, si vais a invertir, si queréis invertir en Laminar Pharma, estudiar la compañía o por lo menos saber los riesgos que tenéis en una biotecnología como Laminar Pharma. El riesgo mayor, perder toda la inversión. ¿Esto quiere decir que es tirar una moneda al aire y ya está? No. Desde mi punto de vista, yo no lo veo así, el invertir en este tipo de compañías diciendo, bueno, me da igual, cara o cruz, si gano, gano mucho, si pierdo, pierdo todo, no. Pero tenemos que saber que si perdemos o si nos sale mal o si nos equivocamos en las microcaps, en las pequeñas compañías capitalizadas y en general en bolsa, podemos llegar a perderlo todo. De ahí el análisis, de ahí el seguimiento y sobre todo conocer los riesgos. Vamos directamente a lo que quería decir, que es Laminar Pharma y la noticia que creo que es interesante sobre Laminar Pharma. A ver, tenemos aquí la web de Laminar Pharma en la que podéis evidentemente entrar y estudiar un poquito la compañía, pero la ronda que digo yo que están a punto de cerrar, le quedan unos días, por favor, si alguien quiere o que se ponga en contacto conmigo, la hacen a través de Fellow Funders, la plataforma de crowdfunding Fellow Funders. Os puedo o yo o Fellow Funders o la propia Laminar Pharma daros más información para la ampliación de capital que están cerrando ahora mismo. Le quedan, como digo, unos días, pero por favor, antes de todo, o pedir información o analizar, valorar los riesgos, las oportunidades y tomar una decisión vosotros mismos por vuestros propios análisis. Soy muy pesado con esto, pero es que, es que de verdad, luego llegan sustos y disgustos que son evitables, por lo menos. Entonces, un tema muy importante, su fármaco estrella, no me quiero equivocar, Lam 561, ha obtenido de la FDA en Estados Unidos la condición de medicamento huérfano. ¿Esto qué significa? Es un medicamento para el tratamiento del glioma, cáncer de cerebro, si no me equivoco. Como os podéis imaginar, yo no soy experto en biotecnología, pero bueno, para situarnos, Laminar Pharma, empresa biotecnológica, fármaco estrella, pongámoslo así, de Laminar Pharma, Lam 561, para el tratamiento de glioma, ha obtenido de la FDA el tratamiento de medicamento huérfano. La condición de medicamento huérfano. ¿Esto qué significa? El medicamento huérfano, también son titulares, por favor, seguro que hay gente que escucha el vídeo que tiene mucha más información o que sabe mucho más que yo, pero para los que no lo conocéis, tratamiento huérfano, definición rápida, son nuevos medicamentos que atacan a enfermedades con una incidencia baja, pero que le suponen un beneficio muy importante a ese paciente, a ese enfermo. Por otro lado, bueno, os voy a poner directamente... Aquí tenemos la FDA, bueno, pues tenemos designated, pues que está aquí designado como tratamiento huérfano, el Lam 561. Bueno, entonces, como digo, tratamiento huérfano, por un lado, son enfermedades con baja incidencia, pero que el resultado puede ser muy positivo para esos enfermos, pacientes. Por otro lado, esto de tratamiento huérfano reduce considerablemente los costes y los plazos para poder poner ese medicamento en el mercado. Y hay mucho más, mucho más detrás de todo esto, pero creo que es interesante. Y lo que os quería decir, fans de las microcaps, es que podéis contactar con la compañía diciendo que habéis visto este vídeo, de mi parte, sin decir que habéis visto este vídeo, solo pidiendo información sobre la ampliación. Podéis ir a Fellow Funders, escribir, Fellow Funders, les escribís un email. Os voy a intentar dejar en la descripción del vídeo más información mientras la vaya recabando para poneros en contacto o con la compañía, o con Fellow Funders, o conmigo directamente, y yo os traslado, me mandáis un email a juanst, arroba juanst.com, y yo les traslado esa petición de información, evidentemente sin compromiso, de la compañía, para poder invertir en la ampliación de capital en la ronda que están cerrando. Le quedan unos días para poder invertir en esa ronda y, a partir de ahí, una vez cerrada, ya iniciarán el proceso de incorporación al BM Growth y supongo que se pondrán a cotizar dentro de poco. No lo quiero liar mucho más y esto era básicamente lo que os quería decir, que van a venir una compañía como Laminas Pharma y otras muchas compañías, muchas, durante los próximos meses, años al BM Growth, con proyectos muy interesantes. Lo principal, analizar, analizar los riesgos, el potencial. ¿Se puede ganar mucho dinero invirtiendo en este tipo de compañías y en las que llamamos prelipos, en las ampliaciones de capital antes de salir a bolsa? Sí, se puede perder mucho también. Hay que hacer un análisis, hay que hacer una distribución de la cartera según nuestro perfil de inversión y, al final, tomar las decisiones propias, porque ganas o pierdes dinero tú. Tu cartera es tuya. Entonces, si lo haces porque lo hace el de enfrente, luego no le pidas responsabilidad porque el que das a la tecla de comprar o vender o el que toma una decisión de comprar o vender eres tú. Por lo tanto, soy súper pesado con esto, pero, por favor, haceros vuestras propias, vuestros propios análisis. Yo os puedo dar una opinión. Yo os puedo decir qué hacemos en Udecta Capital. En el fondo que hemos creado desde Udecta Capital, lo que hago ya a nivel personal. Puedo ser muy positivo, pero, evidentemente, tenéis que saber que puedo equivocarme. El mercado puede ser muy volátil y yo puedo aguantar un 30 o un 50% de caída de una cotización mejor que otras personas. Etc, etc. Y poco más. Fans de las microcaps. Yo creo que es interesante que una compañía como Laminar Pharma, una biotecnológica, salga a cotizar como otras compañías de diferentes sectores en el BM Growth y en mercados alternativos bursátiles. Y nada más. Lo dicho. Podéis contactar con la compañía, con Laminar Pharma, con Fellow Funders, que es la plataforma de crowdfunding donde están cerrando la ronda, o conmigo y yo os pongo en contacto con ellos para pedir información y valorar la opción de invertir en esta compañía. Y nada más. El viernes 29 de octubre de 2021. Fuerza y ánimo. No queda otra. Vamos.